y ahora ahora sí ya le falta poquito para que amanezca y lo bueno que si te da hambre temprano pues ya ves que si comes temprano y bueno yo también desayuno temprano pero hay gente que no hay gente que come ya bien tarde oye oye felipe me estás platicando cuántos perros te quedan ya ahorita nomás ya de parte de los que ya se murieron ya nomás seis o ya nomás seis no hombre esas gente si quieren acabar con tus perros pues sí oye y de este voy a hablar con los señores están cuidados con las vacas no hay de ellos pero de todos modos fíjense no porque sean de ellos tienen que cuidar los animales porque ellos no ellos les van a dejar que que las piden que no las piden porque si no las quieran cuidar las van a agarrar oye ya no has cocido frijoles aquí en los tenamastes ahí se ven no se alcanzan a ver bien porque todavía no amanece al 100% pero ahí se ve que tienes tus tenamastes no has cocido tus frijoles por ahí que te traje la otra vez si te traje hartitos debes de tener todo bien si debes de tener pues si te traje hartitos bueno y a ver ya no se te mojó tu cuarto ya no se te mojó tu cuarto está oscuro oye es lo que estoy viendo todavía está oscuro pero me le fijo con la lamparilla no es que esta lamparilla ya no la usa tampoco pero mira si si está mojado mira no no es que todavía no amanece bien pero mira no si es cierto si si te moja tu cuarto mira y luego entonces te cobijas todavía hasta con ilus para que no te mojes anda todavía hasta que te cobijas con ilus para que no te mojes si 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 nada mas que cuando paro en la noche me levanto ok mira las manzanas que te traje hace rato te las traje calientitas ajá y apara otro traste porque hace cuenta que estas otras manzanas las puse en el refrigerador es que ayer te traje y no estabas en la tarde no estabas ajá entonces las guardé en el refrigerador y ahorita te calenté las que te comiste y las otras y las otras las dejas para cuando llegues en la tarde no mas que así te aseguras de comértelas hoy mismo porque si no como no tienes refrigerador se echan a perder todavía no amanece pero era lo bueno que ya tienen las heces en la olla ya las manzanitas que te sobraron no mas te aseguran de comértelas al rato acá botaban en el refri ah bueno el rato es el perito 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 ya botellito cuando llegues de trabajar y ya ya comes con tu comida primero y despues las heces de postel pero te aseguras de comértelas hoy mismo ah ah bueno cualquier comida agria que encuentres sea tus tortillas o sea tu comida que tu haces cualquier comida que se te hace agria porque a mi tambien luego se me hace agria se me olvida a veces se me olvida que tengo comidas y ya cuando encuentro tan agrias ah pero yo las tiro tu tambien haz lo mismo cuando encuentres una comida agria no te la comas que tu sientas que una comida agria no te la comas tírala ah bueno porque por eso mismo tambien se enferma uno ah si si siempre debes de cuidar de no comerte las comidas agrias igual las tortillas tambien cuando compres no compres de muchas porque se te hacen agrias ah bueno y ya agrias tambien haces daño las cosas ah como no no pues si ahora ahorita ya que ya esta amaneciendo ahorita que ya esta amaneciendo de este de este yo mira ya ves que acá afuera esta mojado el suelo acá esta mojado el suelo donde acaba de llover y luego luego se ve la pared que esta seca esta mojado aca y la pared seca pero ya estoy viendo que si si se te sigue mojando tu cuarto bien mojado no se como le haras tu para dormir mira la alfombra mira la alfombra que mojada hay don felipe pobrecito don felipe oye no 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 si 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 no 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 o